yo 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 qué pasa gente que pasamos de pocas pues nada y habrá que pasar por el aro y traigo un bot de telegram de los de todos los animalitos que han salido este fue el primero que salió y realmente es el único que tiene bueno que tiene pre market en billets vale y podemos ver un poco por dónde os tira el precio no quiere decir que sea el precio real no el que sea el precio real no sabemos cuándo se va a listar pero bueno básicamente pues cada tres mil tokens aproximadamente son unos 36 dólares actualmente en precio pre market vale nos pide aquí que vinculemos nuestra wallet yo he intentado conectarme con la de ton que está en el navegador y no lo he conseguido así que finalmente me he conectado con la wallet de telegram que también la tengo no tengo pasta ahí pero bueno la he vinculado con esa wallet veremos para qué sirve y simplemente pues os dejaré un link un link de referido en la descripción en la que os conectaréis y se pondrá a medir pues el tiempo que tiene vuestra cuenta si sois telegram premium tiene sistema de referidos y si habéis conectado la wallet vale a raíz de ahí simplemente por tener una cuenta de cuatro años que es lo máximo pues te dan tres mil setenta y cinco tokens más invitas a un amigo para me pone aquí mil doscientos tenía entendido que eran doscientos por referido no lo sé conectar una wallet te dan mil dos más y bueno aquí podemos ver la locura de los holder o sea del ranking vale como siempre locura máxima gente ya con 16 millones 12 millones etc veis aquí tengo un referido solo para hacer la prueba que lo hice con brook y me dieron 208 tenía entendido vale que ahora venga aquí vea que me marca mil doscientos pues no lo acabo de entender vale es bastante sencillo lo podéis seguir en twitter si queréis y este es mi bueno élite member cuatro años estoy en el top 20 y ya está bueno mira aquí me hace un resumen no lo sabía increíble te damos cinco mil doscientos tokens y ya estaría vale y ahora si vamos a bidjet para echar un vistacillo final y bueno llegamos a bidjet y a pesar de que no tenemos ningún tipo de fecha vale ni para el listado ni para la entrega ni para nada sabemos que es un supli de 100 billones con b de barcelona y actualmente pues bueno aquí nos podemos hacer una estimación de cómo están vale 44k serían 45 dólares y por aquí podemos hacernos una idea vale 1500 tokens pues serían 20 dólares no está mal ojalá saliera a este precio ya lo firmaba ahora mismo pero bueno con esto nos hacemos una idea por lo menos vemos que el token está ya en premercado dentro de un exchange bastante importante así que hostia ahí ha sido cuando he dicho bueno pues a lo mejor si conviene compartirlo vale hay tantos bots tío yo es fácil de entender que no todos los bots van a pagar y que no todos los bots van a salir bien y que la mayoría de proyectos de bots de telegram luego sucederán mil movidas y pasarán cosas para dejar la mitad de la gente fuera en el caso de que vayan a pagar y tal así que bueno en este caso si no sucede nada raro vale tenemos aquí garantizados pues unos tres mil cuatro mil cinco mil toques depende de cada cuenta de telegram y no hay que hacer nada hasta que llegue el momento de bueno de que salga en algún exchange de que se liste de que haya liquidez en pancake swap o en uniswap y tal y lo podamos tradear vale esto va a ser dentro de la red de ton y no sé no me conozco todavía los exchange dentro de la red de ton así que lo más fácil sería yo tengo cuenta en bidget vale actualmente no me logueado y tal porque bueno para hacer el vídeo no hace falta igual lo más fácil sería estar preparados cuando lo listen por aquí venirse a bidget y si recibimos la cantidad de tokens pues enviarlos a bidget y vender en bidget y retirar en bidget así que nada más gente os lo comparto pues porque a pesar de que no creo mucho en la cantidad de bots de telegram las probabilidades de que ganemos pasta y tal pues bueno aquí por lo menos no me cuesta nada hacer un vídeo de avisar de que realmente pues se está listando en premarket en el exchange de bidget no sé si les sumarán y tal recordad que es un toque en meme no tiene por qué tener ninguna utilidad ni ningún sentido aparente y como esto es cripto y nunca se sabe pues lo comparto y me lo quito de encima y vemos lo que pasa en un futuro esperemos no muy lejano así que nada más gente esto es todo citamos al contenido estamos lado el aviso intento avisar rápido aunque hay con los bots de telegram es imposible acertar no puedo hacer un vídeo para cada bot de telegram y tampoco quiero así que nada más gente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo